En Michoacán existen más de 600.000 indígenas quienes se enfrentan necesidades y atrasos dentro de sus comunidades, como el acceso a servicios de salud, de agua potable, drenaje y carreteras, esto tan solo algunos de los que más aquejan a este sector de la población. Así lo dio a conocer el secretario de Pueblos Indígenas, Ángel Alonso Molina. Durante su mensaje en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Alonso Molina consideró que este día debe servir para hacer un balance sobre la situación que enfrentan los pueblos nativos en el país. En otro momento dio a conocer que de los más de 600.000 indígenas que habitan en Michoacán, la población mayoritaria son los de origen purépecha con más de 150.000 personas y en un 95% hablan su lengua nativa. En este sentido indicó que el gobierno del estado implementa cursos y diplomados de lenguas indígenas para evitar que desaparezcan. Aquí adelantó que se trabaja en la creación del Instituto de Lenguas Originarias del Estado. Para respuesta, Lilia Martínez.